En diálogo con familiares del soldado que falleció en el día de ayer en el Batallón del Ejército Nacional, afirma que su hijo William Fernando Acevedo, de 19 años de edad, fue víctima de un homicidio por parte de otro soldado en la base militar del Batallón de Campaña Número 2 en el vecino municipio de Yondo. Sus allegados exigen un esclarecimiento y justicia por lo ocurrido al interior de ese recinto. Yo miro muy extraño la muerte de mi hijo porque yo lo entregué, muchacho aliviado, vivo y sano al ejército y ahora me lo entregan muerto y no dicen nadie, nadie da razón de él, qué pasó con él, qué fue, qué ocasionó la muerte de él. Solo lo que dice el ejército es que no, que un compañero está limpiendo el musil y se le fue el tiro, pero no dan ninguna explicación. Este padre de familia, con el corazón roto, afirmó que el Ejército Nacional no ha dado ninguna respuesta con el presunto asesinato de su hijo en días pasados. A nosotros ninguna, no hemos dado respuesta ninguna, qué pasó con el hijo mío. Que esclarezca que el ejército me diga o el sargento que me esclarezca qué pasó con mi hijo, qué, cómo fue, por qué murió él. Se espera que el batallón y los altos mandos brinden una respuesta en las próximas horas.